Metelo Yo te veo y no te veo, ya no te doy resesos Tú quieres que te rompes, ya no te gustan los besos tu tuki tu. Mételo, sácalo que mételo, que mételo, sácalo que mételo, que mételo, sácalo que mételo, sácalo que ésta . Esas penas que tengo en que sigue quiero dar desde esa y mételo, 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 saca y mételo. Ay, o sea, tío, campuyo, no sales conmigo que te fuyo. Yo voy a asegurar los míos, pero luego, mangalo tú. Ay, mételo, 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 saca y mételo. Ay, yo te puedo partir un ojo, te puedo pegar un puño. Cuando la estoy chocando no voces el nombre tuyo Metelo. Sácalo, que metelo... Nej, que metelo, que metelo, que metelo. Sácalo, qué metelo. oye, aú, mételo, sácale, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, Si te gusta y mételo, si te gusta y mételo, si te gusta y mételo.